A la Uruguaya y en el último suspiro, como expresión de lucha Portomón lo merecía, el charrúa lemo se vistió de héroe justo cuando el partido estaba para un empate. Si, creo que si bien ganamos en la última jugada, fue el fruto del esfuerzo de todo el partido, fuimos superiores, era muy injusto que se llevaran un punto desde acá, creo que se notó la única jugada de una pelota quieta que tuvieron quizá en un momento que nosotros nos relajamos un poco después de haber encontrado el primer gol. Se notaba que estaban contentos con el empate y bueno, en la última por suerte me quedó, y sí, sí, a la Uruguaya, pero lo importante es que sirvió para un triunfo que nos deja ahí arriba, que es lo que queremos. Recuerdo que Braulio la gana me la peina y yo voy a esa jugada, la verdad que la última que quedaba era que él la ganara y viene un centro, la peina y me queda para girar, por suerte no tenía marca, yo y bueno, giro y sí, cuando la veo entrar es una sensación la verdad que muy linda porque sabía que era la última y nos da el tres puntos que para nosotros es fundamental. Gauna y Lema anotaron los goles para el velero, Bascuñán para los microbuseros, que se fue con las manos vacías, pero continúan junto a Valdivia, estando en la cima de la tabla. Un resultado complicado, pensábamos que pudiéramos llegar a un empate, estaba para un empate y bueno, en el último minuto ellos no desequilibraron, así que bueno, así es todo, así es el fútbol, ellos lo hicieron en el gol y nos vamos con una derrota que a lo mejor nos duele un poco por lo que hicimos en su mismo tiempo, siento que podemos merecer un poco más. Así es el fútbol, a veces hay individualidades que te marcan diferencias y bueno, se dio que en el último minuto hicieron el gol y se dio en el triunfo, así que bueno, nosotros hay que seguir trabajando, estamos ahí en la parte alta de la tabla, así que nada, seguir trabajando nomás y bueno, así es todo el fútbol. Era necesario ganar de local estos dos partidos de cara a lo que viene, Cúbrelo y Rangers en Calam y Talca, por ahora los sureños se hacen fuerte de local y todavía en deuda de visita. En el aspecto emocional creo que la gente y el cuerpo técnico y los jugadores se fueron muy contentos porque fue un partido muy emotivo y si jugamos, en lo general jugamos mejor que el rival y por eso ganamos. El equipo siempre buscó, tuvo la actitud de siempre ir al frente para ganar este partido, para nosotros era muy importante y lo conseguimos. A ratos creo que jugamos muy bien y a ratos especialmente después del gol, los 15 minutos que perdimos el control del juego, por ahí nos vimos mal y ocurrió el empate, pero el equipo se repuso, tuvo el punto de honor, salió adelante y creo que logramos una victoria muy merecida, creo que el equipo tuvo muchas ocasiones de gol, un partido muy difícil, muy difícil como rival que nos complicó mucho y en la parte creo que fuimos merecedores, triunfadores por todo lo que buscamos y por todas las ocasiones de gol que habíamos creado. Primero hay que pensar en Cobreloa, jugar en Calama, con la calidad de jugadores que tienen, se armaron bien, un DT que conoce la división, así que en la semana trabajar bien, preparar bien lo que es Cobreloa, así que tranquilo por lo que hicimos hoy y eso nos deja bastante bien para afrontar el partido que viene. Puerto Montt con 9 puntos al cabo de la sexta fecha, hoy jugando liguilla, con mucho paño que cortar, pero arriba en la tabla se dice que no cuesta llegar, lo difícil es mantenerse y para eso se debe trabajar si pretende cumplir objetivos.